¡Dale muchachos! ¡Cuáles tienen! ¡Dale! ¡Piérate a vosotros! ¡Aguien arranca! ¡Eh! ¡Cuál es ese! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Tienen que tomárselo en serio! ¡Vamos! ¡Tienen que ser raperos! ¡Ruegan acá! ¡Tienen que competir! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Adelante! ¡Ahora sí! ¡Dale muchachos! Vamos a rapear y no vamos a hacer lo mismo Pero sabés que yo abro la boca y convierto un sismo Dejo el egoísmo, es masacre mental Pero va a ser masacre a tu organismo Sabés que hace así, hermano, y que da nada Pero no importa, Juan, si siempre es fracasada Seguro me va a decir gordo, pero no importa Tu gorda, la puta de la ranchada ¡Ooooh! Nunca no se dice, porque voy a hacerlo, hermano No se contradice, pero no me importa quién sea Porque yo sé que estoy hace mucho y vos sos de aprendice Pero si querés te enseño, le pongo empeño Pero no importa, sabés que puedo hacerlo Pero después de todo esto, que te voy a demostrar, hermano Que a luni jamás vas a descrever Y sigue así, demostrando como sigue Pero no me importa, este siempre es mi nivel Y esto es rap Y esto es rap La vuelta La vuelta ¿Y esto es rap? Y esto es rap Siempre Fuma Esa marihuana Por la mañana Cuando hablé de chicas Se está tirando en Facebook He estado en Facebook a las 3 de la mañana Así que cállate, gordos pajeros La verdad es que somos sinceros Pero la verdad es que esto es rama que certero Podemos entrar, pero no con gana Pero igual te demuestro Que hip hop de mi hermana Esto es lo que se compara Pero igual sabes que este arrasa Ay, no sé qué, pero este siempre es la cota Entonces la verdad es que el level ahora se nota Al gordito se le cae la cara En la panza y después le rebota No entiendes porque este siempre hace crimen Vos no sabes Lo que pasa es que no lo entende Me quiere venir a hablar este Que la fija no se ve Hey, cállate La palabra trae prohibido Pero te voy a enseñar que yo estoy convencido Dice que el level es hijo de mana Pero te digo que así el futuro está perdido Pero no importa hermano que lo puedo hacer Porque sabes que ahora te dejo yo mal parado Te voy a convencer una vez más Que ganás y le va mal Yo cambio ese resultado No me importa lo que digan de tu novia Pero vos te agobia Sabes que este es un bobo que no puede hacerlo Pero solo vive en un mundo Que se lo examino en paranoias No entiende lo que digo Porque va a verte, verás Usted verá que no puede contra mi rival Está en la arena, le enseño la condena Soy máximo, ya debajo el pulgar Por eso es que sigo En el rap no lo inhibo Describo Que sos malo al rival Pero en tu vida ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Cortalo! ¡Cortalo! ¡Fonten! 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 ¡Pasa, Juana! ¡Pasa, Juana! ¡Aplausos! ¡Aplausos!